Hablando de niños, le queremos mostrar un video que llegó a la página de tn.com.ar Mire usted ese video y después con Angie vamos a ampliarle. Bueno, una camioneta como ustedes ven y usted va a ver ahí a una persona grande. No. Sí, Ricardo, este es el video que nos llegó a TN y la gente. Sí. Podemos ver a una mamá que le enseña a manejar a su hijo de 7 años en plena plaza del pueblo. Esto pasó en Mariano Acosta, la localidad bonaerense. Sí. ¿Tú ves ahí? El nene está a bordo de una camioneta Amarok, una pick-up. Sí. ¿Un nene de cuántos años? De 7 años. ¿Por qué no llegaron estas imágenes? Porque un grupo de mamás que estaban en la plaza con sus hijos, la hamaca, el tobogán, miran para el costado y ven que de repente el chiquito que manejaba la camioneta era eso, era un chiquito. ¿Era un nene? Tenía 7 años. Claro. En las imágenes se ve como ellas se acercan y le dicen a la mujer, ¿no te parece que está mal, que este nene es muy chiquito para estar acá? Uy, se armó un libro. Caminan en otro lado. Claro. Y sí, la mujer no te hizo responder mucho, les dijo que no les iba a dar ningún dato. Ahí pasó la mamá para el lado, debe estar hablando con quien filma. Claro, después se ve que el nene pasa para atrás. Ahora vas a ver. Ellos andan caminando. Pasa para atrás de la camioneta. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Hay que tener en cuenta que este es un tema bastante polémico y esto no es algo tan anormal en las ciudades chicas del interior, ¿no? Por ahí uno lo ve así medio de lejos, pero son cosas que pasan. Ahora, hay un debate en torno a esto, porque uno dice, ¿cuál es la edad para quien le aprenda a manejar? Hagamos una cosa, vamos a escuchar un poco lo que dicen. Una vergüenza. Yo digo que se armó, porque las mamás, como estabas diciendo vos, se acercaron para decirle, señora, esta es la plaza pública, vayas a otro lado. Pero bueno, está el hecho de la madre enseñándole a su hijo de 7 años. Hay un tema, vos no te podés meter ahí, en la medida en que no se cause un daño a los demás o cosas por el estilo. Es la madre con su hijo. Claro, pero vos imaginate que las madres en la plaza tienen miedo. ¿Qué pasa si el chiquito cruza y justo este nene no sabía frenar y atropellan a uno de sus hijos? Pero por supuesto, es lo que le están diciendo a aquellos que filmaron. Es una señora la que filmó, que ahora va a tener un diálogo, lo vamos a escuchar, con la mamá del nene que estaba manejando. Ahí está la parte en la cual la señora saca al nene, lo pone en la parte de atrás, o va el pibe para atrás, y ella se pone en el asiento del conductor. En realidad ahí estaba el pibe. Y ahora le responde a las madres que la siguen firmando. Y le dice, abre la puerta. Me parece que no es el lugar acá para practicar, que tu criatura practica acá. Bueno, por eso ya me voy. Trata de practicar en otro lado, en el campo. Claro, le piden llevarlo al campo. Ellos andan caminando. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Acá cuando llegamos estacionamos. ¿Cuántos años tiene tu hijo? No tengo por qué responderte eso. Bueno, usted sí es psicóloga, ¿no? No tengo por qué responderte eso. Es psicóloga. Patente, esto ha sido publicado. Es un tema difícil para meterse, pero hay una cosa que es objetiva. El hecho de que un padre se enseñe a un nene de 7 años a manejar en una camioneta, en un automóvil, en un lugar donde hay público, habla muy mal de los padres y pone en peligro la vida de los demás, o puede poner en peligro la vida de los demás. Pero ten en cuenta que esta es la plaza del pueblo, es el centro del pueblo. Es la plaza del pueblo, claro, es importante eso. Y ahí mismo se ve, como le dicen, no podés llevarlo al campo, llevarlo a otro lado. Claro, llevarlo a otro lado. Y es lo que yo te decía, hay un debate, ¿no? ¿A qué edad se empieza a aprender a manejar? ¿Dónde? Es un poco lo que nos preguntamos en TN y la gente, y por eso los invitamos a todos a que entren a tn.com.org barra tn y la gente, y nos cuenten qué piensan, qué piensan sobre este video, a qué edad tienen que aprender a manejar los chicos y dónde, ¿no? ¿Qué sería lo más prudente y para que estemos todos cuidados, por supuesto? No, yo digo, si le enseña a manejar a los 7, a los 12, este pibe, agarra la camioneta por su cuenta y... Pero bueno, si no tiene que pegar hasta los 17, con lo cual que le enseñe 10 años antes... Pensemos en un nene de 7 años en una camioneta Amarok, en una 4x4, ¿este nene llega a los pedales, por ejemplo? ¿Tiene control sobre el vehículo? Es una pregunta, claro. No, está muy bien, porque es un vehículo muy grande. Sobre todo por cómo piensa uno a los 7 años. No sé si uno está consciente de que está en un auto que de verdad podría ser un arma y se le podría haber cruzado cualquier persona. Es cierto. Bueno, este video está en TN y la gente, ustedes lo pueden ver, rever, polemizar, y lo ha presentado, lo ha traído Angie.